Vamos a hablar de lo que estuvo pasando ayer, 28 de junio, se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBT+, decimos porque tiene muchísimas letras el Día del Orgullo, que es lesbiana, gay, bisensual, transexual y otros. Se celebra cada año el 28 de junio y consiste en una serie de eventos que los distintos colectivos realizan públicamente para luchar por la igualdad y la dignidad de personas de este colectivo. Vamos a ver un poco sobre la historia. Recién Martín nos comentaba de Stonewall. ¿Qué es Stonewall? Bueno, se celebra este día porque en esa fecha se conmemoran los disturbios de Stonewall en Nueva York, Estados Unidos, en el año 1969, que marca el inicio de los movimientos de liberación homosexual. ¿Qué pasó ese día? Hubo una redada policial en el pub Stonewall Inn, en un barrio de Nueva York, y como respuesta surgieron de forma espontánea diversas revueltas y manifestaciones que pretendían protestar justamente contra un sistema que perseguía a los homosexuales. Bueno, todos sabemos que la orientación sexual y la identidad de género es un tema de derechos, de derechos humanos, que no se debe ser ni cuestionado, ni discriminado, y mucho menos perseguido. Pero, ¿qué pasa en el mundo? No es igual la situación en todos los países del mundo. La situación de la homosexualidad difiere en el globo desde los más protectores, que incluyen en sus constituciones la prohibición de discriminar por orientación sexual o un marco de leyes, como tenemos, por ejemplo, aquí en nuestro país, a los que establecen la pena de muerte contra quienes mantienen relaciones con personas de su mismo sexo. Es terrible. Es terrible. Justamente el continente americano destaca el orgullo LGBT más multitudinario del mundo, que es la marcha de San Pablo. Quizás hayan visto en las imágenes de las marchas que se conmemoran todos los septiembre. Y también son importantes las manchas de Toronto, San Francisco y Ciudad de México. Vamos a ver este mapa. El mapa de la homofobia se llama, porque es el mapa de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. Y allí vemos los distintos colores. ¿De qué se tratan estos colores? Bueno, básicamente se divide entre los 70 países donde ser gay, lesbiana o parte de la comunidad es ilegal, incluso letal. Y otro tiñe 123 naciones donde mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo no está castigado. Bueno, el resumen es que uno de cada tres países, o sea, en el 35% de estos países, es peligroso mostrarse como miembro de la comunidad. Allí estamos viendo los países, obviamente, teñidos con el color rojo más oscuro. El azul es donde se puede ser penado de muerte por pertenecer a la comunidad. Repasemos un poco los colores. El azul es donde hay un marco legal, o sea, hay una protección constitucional. Y vemos que Uruguay está allí, amparado. Cuanto más azul, hay más protección. Bueno, celeste es protección amplia, blanco tiene una protección limitada. En los rosados no hay ni protección, ni criminalización. En el amarillo hay criminalización de facto. En el naranja, miren todos los países que están teñidos con color naranja. Allí, por ejemplo, en el continente africano, se puede tener hasta ocho años de prisión por mostrar libremente la orientación sexual. Rojo de 10 años a perpetua y en el Bordeaux es pena de muerte. Allí estamos viendo algunos países donde se puede castigar como Sudán, Arabia Saudita, Irán, Afganistán, Pakistán, entre otros. Shockea ver esto, ¿no? Sí, sí. Es bravo este mapa. Bueno, América está bastante bien. Uruguay está allí dentro del marco legal, igual que Brasil. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, en India? Esto es un ejemplo de hace poquito. En 2018 hubo un histórico fallo que despenalizó la homosexualidad después de 157 años tras una larga lucha de la colectividad. Vamos a hacer un repaso también de lo que sucede en Uruguay en este marco legal del que estábamos hablando. Se dio la despenalización de la actividad sexual entre personas de mismo sexo en 1934. O sea, hasta 1934 uno podía ir preso por pertenecer a la comunidad LGBT. El 10 de abril de 2013 la ley de matrimonio igualitario fue aprobada en el Parlamento Uruguayo. Y bueno, la legislación uruguaya reconoce a la familia homoparental y le otorga los mismos derechos que a una heteroparental. Desde el 10 de enero de 2018 se puede reconocer legalmente el concubinato que bueno, es una situación que proporciona los mismos derechos casi que del matrimonio. Y a fin del 2009 se reformó para que incluyese el derecho de adopción convirtiéndose entonces Uruguay en el primer país de Latinoamérica en permitir la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Así que bueno, Uruguay está bien azul en este mapa. Estaba pensando, vos al principio planteabas el tema de la discriminación, ¿no? Sí, pero de todos modos hay discriminación latente. Hay una encuesta que se reveló ayer justamente en el marco del Día del Orgullo que dice que uno de cada tres uruguayos personas de la comunidad LGBT dice haber sido discriminado en su trabajo en el último año. Así que la discriminación sigue latente. Y bueno, es algo por lo que tenemos que luchar, ¿no? Pero por lo que te quería decir la discriminación y después también está la autodiscriminación, ¿no? Porque el hecho de sentirse diferente a veces también se pone en un lugar que también... Sí, pero hay que luchar contra... Es una sociedad que te lleva a eso. Te lleva, por supuesto que te lleva. Luchar contra la intolerancia, ¿no? La verdad que sí. Estuvo muy bueno eso que planteaste. Sí, pues... Y me... Gracias.